En la mañana del fin de semana de COPE ponemos el foco a esta hora en un problema que se lleva grabando meses. Lo difícil, por no decir imposible, que es conseguir cita en las oficinas de la Seguridad Social. Y en este contexto de colapso, Antonio, los funcionarios de la Seguridad Social se quejan de falta de personal. En la última década se han recortado un 21% la plantilla, mientras la carga de trabajo no para de aumentar. A esto hay que sumar que en cinco años se jubila el 28% de la plantilla. Y en una década otro 36% adicional, según datos de CESIF, que es el principal sindicato en la administración pública. Los propios trabajadores como Heraldo Dallander, delegado de CESIF, son conscientes de la lentitud de los trámites, como explicaba en COPE. Estamos hablando que una maternidad, una paternidad, que son personas que acaban de tener un hijo, que tienen unos gastos. Tardan dos meses en pagarle una paternidad, una maternidad. Y ahí se viene la hipoteca, ahí se viene los préstamos, lo que cada uno tenga que pagar, ¿no? Todo esto viene cada vez una bola más grande. De un tiempo a esta parte, entre la falta de personal y el resumen vital, pues han colapsado la Seguridad Social.